¡Hola, Skip! ¿Cómo va el trabajo de verano? ¡Doro este lugar! ¡Este va a ser el mejor trabajo de verano de todos! ¡Este había tenido que esperar el momento! ¡Hora de brillar y juntos lo haremos! ¡Sí, amiga! ¡Todos celebremos! ¡Ay, que estén contentos! ¡La música hará que no dejen de bailar! Compartir el pastel y cantemos Con las manos arriba que aquí estamos Diversión y emoción que tejemos Con las manos arriba que aquí estamos Disfrutando Que aquí estamos Te invitamos Que aquí estamos ¡Ey, ey, ey, ey! No hay otro sitio en que prefiera estar Oh, 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 oh Todos mis amigas a mi lado van Todos a mi lado ellas van Todos celebremos ¡Ay, que estén contentos! ¡Ay, que estén contentos! ¡Ay, que estén contentos! ¡Ay, que estén contentos! ¡Es un viaje genial! ¡En mi vida no hay igual! ¡Ay, no hay igual! ¡No hay igual! ¡Vamos a partir del pastel y cantemos Con las manos arriba que aquí estamos Con las manos arriba que aquí estamos Diversión y emoción que tejemos Con las manos arriba que aquí estamos ¡Ay, okey! Te invitamos ¡Ay, okey! Me siento libre, estoy bien ¡Ven a la fiesta! ¡Ah, sí es como ven ayer! ¡Ven a la fiesta! Con alegría y diversión ¡Ven a la fiesta! Para todos hay acción ¡Ven a la fiesta! A partir del pastel y cantemos, con las manos aquí para que aquí está hoy. Que es la diversión que te llevo, con las manos aquí para que aquí está hoy. Disfrutando, que hay fiesta hoy. Te invitamos, que hay fiesta hoy.